Y dos daime, perdóname si te desperté Es que estoy loquito por usted, por eso no aguante Las ganas de llamarte, te apudiraste de mi mente Es que estás allí presente, no sé Pero te quiero a mi lado siempre El tiempo pasa, pero no sale de mi cabeza Rico baby cuando tú me besas Me vuelvo loco, loco, loco El tiempo pasa, pero no sale de mi cabeza Rico baby cuando tú me besas Me vuelvo loco, loco, loco Y llevo días pensando en ti Soñando que estás aquí Veo tus fotos, oh mami Es que te amo tanto Sé que a tus padres no les caigo bien Dicen que no soy suficiente para su bebé Pero si supieran lo que yo daría por usted Entenderían lo que hacemos pa' podernos ver No sabes cuánto me enamoras Contigo se van las horas Con tus ojitos solo me notizas Me encantas baby, dame una sonrisa El tiempo pasa, pero no sales de mi cabeza Rico baby cuando tú me besas Me vuelvo loco, loco, loco El tiempo pasa, pero no sales de mi cabeza Rico baby cuando tú me besas Me vuelvo loco, loco, loco No sabes cuánto me enamoras Contigo se van las horas Con tus ojitos solo me notizas Me encantas baby, dame una sonrisa No sabes cuánto me enamoras Contigo se van las horas Con tus ojitos solo me notizas Me encantas baby, dame una sonrisa Y rozáeme Perdóname si te desperté Es que estoy loquito por usted Por eso no aguante Las ganas de llamarte Te apudiraste de mi mente Es que estás allí presente No sé Pero te quiero a mi lado siempre El tiempo pasa, pero no sales de mi cabeza Rico baby cuando tú me besas Me vuelvo loco, loco, loco El tiempo pasa, pero no sales de mi cabeza Rico baby cuando tú me besas Me vuelvo loco, loco, loco Canela Music, ma' Yeah Canela Music, baby Un saludo Puedo Cualize Puedo 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 Gracias.